El 60% de los recursos los aporta la Gobernación de Caldas y el 40% la Alcaldía de Rizaralda. En total se invirtieron cerca de mil millones de pesos. Como acto simbólico de cierre del convenio para mejorar los ambientes escolares, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, inauguró la obra más representativa correspondiente a la capota y losa del espacio deportivo de la institución María Inmaculada. Mediante confinanciación con alcaldes y rectores, el gobierno departamental ha logrado realizar una bolsa común para el mejoramiento de los entornos escolares, creando ambientes propicios para la enseñanza y el aprendizaje y adecuados para la presencialidad. En Rizaralda se realizaron obras de pintura cubiertas, pisos, enchapes, cerramientos, baterías sanitarias, entre otras, según la necesidad de las instituciones educativas. Este convenio lo ejecutó el municipio en busca del bienestar de los estudiantes y docentes. El alcalde de Rizaralda, Juan Carlos Cortés Bermúdez, resaltó la importancia de aportar para adecuar entre todos los habitantes escolares y aseguró que mientras estudiantes y docentes se encontraban en estudio en casa, se adelantaron las obras de mejoramiento, siempre pensando en el regreso a la presencialidad con espacios que permitan aplicar los protocolos. Es por esto que el municipio ha liderado el regreso a las obras de manera asertiva. Por otro lado, el gobernador de Caldas expresó que en una gran parte del departamento se tienen inversiones para adecuar las instituciones y que estas obras no solo permiten mejorar los aprendizajes, sino también tener espacios para la cultura, el deporte o el sano esparcimiento, como el caso de los arreglos en el espacio deportivo de esta institución María Inmaculada, cuya comunidad educativa esperaba años atrás. Lo más especial fue la oportunidad de entregar hoy el reconocimiento a dos importantes proyectos del programa Ondas, nuestro programa que busca incentivar las vocaciones científicas de niños, niñas y jóvenes en todo el departamento. Hoy el reconocimiento fue para los niños ganadores del concurso del primer herbario, un proyecto con el que buscábamos incentivar precisamente la investigación en los niños de las plantas y de las semillas. Además de esta premiación, también el reconocimiento a un grupo de investigación que nos representó en un evento internacional con un proyecto de energía eólica. Durante el 2020, el programa por los niños manos a la obra logró recursos por el orden de los 9.000 millones de pesos entre la nación, el departamento, los municipios y las instituciones educativas para ejecutar 2.000 mejoramientos de infraestructura en cerca de 110 sedes educativas. Para el 2021, el monto actual es de 3.000 millones y se espera recaudar más recursos para apoyar las necesidades básicas de las instituciones que lo requieran para regresar a la presencialidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!